Muy bien, por aquí estamos. A mí me encanta el reciclaje, ¿sabes? Toda la vida. Yo sé que te gusta. Pero uno ahorra mucho billetito que no sobra hoy en día. Y fíjate que ahorita, pues, para este inicio de año, si vos gastaste mucho en esta Navidad y en todo esto de la fiesta y, pues, querés comprar algunos, puede decirse, como adornos para la mesa, algunos portavasos, te recomiendo de que no vayas a comprar, sino que vos mismo lo vayas a realizar. Estamos hablando de los mismos portavasos que yo ocupo en mi casa. Sí, ¿necesitas uno? Sí, pero yo me refiero a portavasos los que uno... Pone los vasos. ¿Dónde pone los vasos? Sí, vos sabes de que hay mesas que son de madera y, pues, obviamente... Ah, bueno, pero por eso te digo, entonces son como los cuadritos, los circulitos que uno pone en la mesa para que no se moje, si es de madera. Para que no se moje. Ah, ¿estos son los que ocupo? Por supuesto, vamos a ver entonces con las imágenes. Vámonos rápidamente, porque con paletas de helado, si usted le compra paletas de helado a sus hijos, pues, no los vaya a botar, manténgalas ahí, porque vamos a hacer un bonito portavasos con esto. Es fácil y sencillo de realizar, Sammy. Y, asimismo, también, si usted los quiere pintar de colores, tal y como en el video se lo vamos a mostrar, pues, lo puede hacer. Si no, pues, manténgalo del color de madera que siempre trae. Sabes que yo tengo serios problemas en mi casa. La mesa del comedor está, ya va perdiendo color la madera, por el tema que uno cuando pone vasos de vidrio, helados, obviamente con hielo, sabes que se pone... ¿Queda ese círculo? Sí, o sea, se pone, se llena de agua alrededor, esa agua al final baja, y la madera se va arruinando poco a poco. Y queda ese círculo que es bastante desagradable verlo en las mesas. Vamos a irnos con las imágenes, entonces, y, pues, ahí podemos ver el bonito portavasos. Vamos a necesitar las paletas que yo les mencionaba. Un hilo de algodón, o puede ser un hilo, no necesariamente de algodón, sino que sea algo, pues, fuerte para poder amarrar estas paletas. Lo que vamos a ir haciendo, pues, es ir ordenando. Ahí también vamos a necesitar pistola de silicón, porque vamos a pegar un bonito accesorio ahí para que le dé el toque final. Y vamos a ordenar, vos vas a decidir el tamaño del portavasos. Ah, muy bien. Ahí por lo menos estamos viendo unas siete paletas. Que ese tamaño, digamos, de las paletas es estándar y sirve para poner un vaso. Un vaso, un vaso, una taza, lo necesario. Es el tamaño que sea necesario para poner el vaso. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar una cinta adhesiva y le vamos a pegar a modo de mantenerlas unidas estas para que no se nos vaya a mover. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el hilo de algodón? Pues, vamos a ir amarrando estas paletas. No las vamos a pegar de ninguna manera, ni con silicón, ni con nada, porque no queremos que quede a las orillas ese... Sí, se va a ver feo estéticamente. Se va a ver feo, por supuesto. Por supuesto. Entonces, lo que vamos a ir haciendo con el hilo de algodón, irlos intercalando. Ok. Vamos a comenzar por la parte de arriba, por abajo, por arriba y por abajo, hasta llegar al final. Luego hacemos otra vez de regreso, a modo de que este quede un poco sujeto. La misma mecánica, ¿verdad? La misma mecánica. Irlos trasladando de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que quede más sujeto? Lo vamos a hacer nuevamente a modo de dejar dos líneas. Muy bien. Y ya con eso no necesitas utilizar un pegamento. No lo vas a necesitar porque obviamente tenés que hacer bastante fuerza para que quede bastante socado. Lo mismo vamos a hacer, como les mencioné anteriormente, lo tenemos que hacer de dos líneas a modo que estas queden. Luego el sobrante lo vamos a recortar y pues lo vamos a acomodar ahí para que no se los logre a ver el final. Vamos a amarrarlo, por supuesto, para que no se lo mire. Por la parte de abajo, ¿verdad? Por la parte de abajo. Obviamente, para que no se mire. Claro. Lo vamos a hacer un nudito ahí, de ese nudito ciego que le llamamos nosotros. Cortamos lo que nos sobra y vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo. Así mismo también. En ambos costados. ¿Y ya con eso? Ya con eso, pues, ya tenemos un portavasos. Ya queda el portavasos por ahí, Samy. Muy bien. Muy fácil y práctico de realizar. Mirá, y le puedes poner ahí tu decoración, tu florcita y todo lo demás. ¿Vos has visto esos stickers que traen para las niñas que le pegan en los cuadernos? Ya vienen hechos, ¿verdad? Sí, ya vienen hechos, solo para pegarlos. O si usted tiene un adornito ahí en su casa y pues se lo quiere colocar también. Como les mencioné anteriormente, si no son de colores, no importa. Hay personas que le gusta más el toque de madera, como viene en la paleta, ¿verdad? Yo creo que esto es como más infantil, digamos. Más decorativo. Más decorativo para la gente que le gustan mucho los colores y todo lo demás. Pero cada quien con su ingenio en casa, ¿verdad? Claro, ahí como te mencioné, en color así como madera. Entonces hay personas que suelen hacer lo mejor de este color para que quede como un color estándar a modo de quedar con la mesa. No está en uno de esos portavasos. Nada. Y yo quejándome que no encontraba en ningún establecimiento portavasos. Ya tienes trabajo. Y se puede hacer en casa. Puedes involucrar a Isabela también. Es que Isabela le encantan las paletas. Estaba pensando precisamente en eso. La voy a guardar, ya no las voto. No. ¿Con qué pintamos los...? Con cualquier cosa. Con témperas las puedes pintar para que ella pueda colorear un poquito ahí. Pues de esa manera queda un poquito más colorido. O si sos de las personas que le gustan los colores normales, de madera lo podés dejar. Yo lo voy a mantener más sobrio, digamos, con un color madera. A modo que quede acorde de color con la mesa. Correcto, correcto. Algún barniz bonito incluso. Ahora venden ya pintura de madera. Así es, o en spray. Sí, en spray o en pintura, la mera pintura. No importa, como usted guste. Y que ahí queda la creatividad de cada quien. Yo solo le vengo a dar ahí unos tips para que usted en casita pueda hacerlo. Y así mismo también les invitamos a que lo hagan. Y si puede ser, lo logra ser, que nos manden sus fotografías, que nos compartan. Como bienvenida a la mañana. Muy bien, consejos de reciclaje. Bienvenida a la mañana amaneciendo hoy martes como... Poco creíble, ¿verdad? 5 de enero del 2016. Ya está, a 5 días de ese nuevo año. Vamos avanzando. Vamos avanzando, señoras y señores.